El segundo bloque del programa de hoy y seguimos hablando de ecología, alimentación saludable, de cómo cuidar nuestro cuerpo y de cómo modificar algunos hábitos de consumo. Como viste en el primer bloque, estuvimos compartiendo una experiencia por demás de interesante que lleva a cabo la comunidad educativa de la Escuela San Roque. Allí hay una cantina saludable, un proyecto institucional llevado a cabo por las dos docentes que vivimos en el primer bloque y alumnos fundamentalmente del quinto año de esta escuela. Allí también estuvimos hablando con ellos que nos contaron que es una experiencia de trabajo en grupo donde la producción, la venta, el control de higiene, el control de calidad, la llevan a cabo ellos divididos en grupos operativos de trabajo. Una cantina que además de cumplir un rol social en la escuela, está abierta a la comunidad, abierta al barrio. Por eso nos pareció una iniciativa interesante y hablamos con la directora de la escuela, María Inés Nefem. Soy de Quinto Naturales y nosotros nos encargamos de la parte de la elaboración de los productos y poder llevarlos a los stands para que ellos puedan ofrecerlos. De productos hay variado porque depende del grupo del que se trate, el producto que le toque a cada grupo. En mi caso es los creps y después, bueno, cada grupo se encarga, estamos ayudando a otros grupos, por ejemplo, el grupo de jugo de naranja que tiene mucha demanda, entonces por ahí como que no llegan con el tema del tiempo y se agotan, entonces nosotros les damos una mano. Hay muchos chicos que están haciendo varios productos a la vez. Eso está bueno también porque colaboran todos entre todos y, bueno, nos termina uniendo de alguna manera. Yo estoy en Quinto Economía y yo estoy en el grupo de marketing. Nosotros nos encargamos de prácticamente lo que ven acá, la ubicación de los stands, los dibujos, todo lo que son las fiches y la presentación de todos los alimentos y del diseño de todos los carteles. Bueno, las ideas de este año fueron los dos pasacalles que resultó ser bueno porque la gente no sabía que era abierto al público porque esto empezó el año pasado. Hace bastante que se hace, pero que se abre al público recién el año pasado. Y el tercer día, más que nada, la gente se enteraba. Entonces ahora empezamos dos semanas antes, colgando los pasacalles acá en la puerta, no sé si lo filmaron. Y el otro que después nosotros, cuando se calma más esto con los chicos, salimos a la avenida y tenemos un muffin gigante y tenemos otro pasacalle que recorremos toda la avenida. Y también, bueno, la animación, que a los nenes de primaria es lo fundamental porque con ellos se hace, más que nada, porque los de secundaria no se enganchan tanto. Pero con los de primaria nos paramos ahí arriba y hacemos bailes y ellos se aprenden. Y los folletos, también es nuevo porque antes no se hacía. Y fue muy bueno porque imprimimos mil y le pegamos en el cuaderno a los nenitos de primaria y a todos los de secundaria, se repartió en todo el barrio, al semáforo también. Soy una de las encargadas de higiene y seguridad y aseguramiento de la calidad del alimento. Y nos encargamos, el trabajo más duro sería en la producción. Nos encargamos de controlar que todos tengan barbijo, tengan la cofia, el guardapolvo, el lavado de los utensilios, de materia prima, que esté todo limpio, están tanto de comercialización como el de producción. Nosotros justo nos tocó que nuestro grupo somos cuatro del área de economía y uno de naturales. Por ahí fue medio complicado porque se trabaja por lo general más del área de naturales. Pero sí, en base al libro del IRAM, que son las buenas prácticas de manufactura, fuimos sacando normas que nos parecieron más importantes porque ese libro se usa para las grandes empresas que por ahí acá no utilizamos todo, pero sí, básicamente se sacó las más importantes como es el lavado de la materia prima, el lavado de los utensilios, el uso de las cofias, los que tenían pelo largo, lo tenían que atar, básicamente eso. La parte saludable se va pensando, primero se piensa un producto que sea con mucha cantidad calórica ni muy sano, o sea, porque también sano, 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 por ahí no es tan atractivo como para comer. La idea es que sea atractivo para los chicos y que tenga demanda. Lo que se hace es tratar de buscar distintos alimentos variados para que los chicos puedan consumir distintas cosas y que también, por eso en cada stand está la cantidad calórica de cada producto que es para que ellos puedan saber cuánto tiene de calorías el producto, pero siempre se piensa que sea variado. Está muy bueno porque salí de lo básico y de lo rutinario que es estudiar y tener pruebas, estudiar y tener pruebas y esto te ayuda un montón porque trabajan como grupo y aparte ves lo que verdaderamente es una responsabilidad porque a vos no te puede faltar plata, no puedes hacer mal un producto porque pones en riesgo la vida de los nenes también porque se pueden enfermar o cosas así. Y así que es mucho compromiso y responsabilidad de nosotros. La verdad que a mí me parece que estamos todo el año esperando esto, toda la secundaria básicamente, desde primero que ya vea a los chicos de quinto haciendo la cantina, que siempre se espera y que por ahí hasta llegar a quinto no te das cuenta de lo duro, el trabajo que es. Pero sí, es algo lindo que vos después te acordás, además, es salir de las aulas, porque te califican igual, pero es salir de las aulas, hacer otro tipo de actividades y me parece que es una linda experiencia y que te ayuda mucho también al salir de la vida, lo que es tener una responsabilidad, lo que es manejar dinero y sí, me parece que está buena. Es muy importante, aparte, todo lo que te deja, todo lo que vos aprendés, el trabajar en grupo, con gente que capaz que no te llevas, el de ayudar a otro cuando vos te das cuenta que el otro no puede, el de tener esa parte de compañerismo que por ahí no se demuestra tanto en un día normal de clases y después la parte de trabajar, manejarte como en una empresa o como que si fuesas una persona, un empresario que tenés que manejar mucha plata, encargarte vos, la elaboración de los productos o con tu grupo, coordinar la parte de la materia prima, que esté en condiciones, ver si, darte cuenta cuando perdés y cuando ganás y esas cosas que la verdad que para futuro eso sirven mucho. Para nosotros es un proyecto muy significativo porque, bueno, aparte de cerrar el ciclo para los quintos años, se culmina en este proyecto que abre la escuela al barrio, al territorio, digamos, se pone en contacto con las familias de la escuela y con el resto de las otras instituciones del mismo complejo, a la cual se ofrece también los productos que los alumnos elaboran y venden en estos días. Desde ya es una escuela muy barrial, digamos, entonces las familias del barrio son los padres de nuestros alumnos, así que ellos desde ya apoyan, no solo viniendo o asistiendo a la propuesta concreta, sino en el acompañamiento diario de los alumnos. Y respecto a la comunidad, como te decía, es una buena jornada de intercambio, sobre todo con la escuela primaria, con la que se trabaja en forma en el mismo edificio y entonces ellos participan también de la cantina en distintas actividades que están incorporadas dentro de la propia cantina. Las ganancias, digamos, no es el objetivo primordial, ¿no? Porque se destina a una parte que queda de año a año para las inversiones del año siguiente y lo que queda disponible es para compra siempre de algún material de tipo pedagógico, didáctico. Es una experiencia que los pone en situación totalmente distinta a lo que es el trabajo de aula y se salen a la luz, digamos, un montón de, por ahí, actitudes u otras cuestiones que no surgen en el momento óblico, pero que en este momento se ponen en juego y se solidarizan, como te decía hoy, trabajan en equipo, se ponen en juego sus competencias anteriores y relucen nuevas, que todo permite un mayor enriquecimiento y sobre todo que es un trabajo compartido, ¿no? Y ese trabajo compartido creo que es una experiencia que ellos se llevan de aprendizaje muy significativa. Un trabajo institucional que lleva todo un año, pero que se pone en evidencia durante tres días y que seguramente genera frutos en lo que significa la educación como concepto en su totalidad. Es por demás de interesante y nuestro abrazo solidario y agradecimiento porque nos abrieron las puertas de la Escuela San Roque para poder hablar con la directora, con los docentes y con los alumnos. Y una experiencia que seguramente volveremos a visitar de acá a un par de meses, el año que viene, para ver cómo continúa. No es la única institución educativa que trabaja en este aspecto. El año pasado estuvimos también visitando otras escuelas y nos enteramos también que un taller, un taller de producción manual, conocido como taller 11 de septiembre, que funciona en el edificio donde también funciona la Escuela Moreno, tiene una experiencia similar. En este caso, no hablando de alimentación saludable, sino de educación vial. Y la relación tiene que ver con lo que dijimos siempre. Cuando hablamos de ecología, hablamos de aspectos culturales que tienen que ver con lo amplio, que tienen que ser abarcativos. La alimentación saludable es uno de ellos, pero la educación vial, el esmosque planteamos en la ciudad, cómo nos movemos con el otro, también es una cuestión ecológica. Por eso nos fuimos hasta este taller de educación manual 11 de septiembre y hablamos con uno de los gestores de este proyecto, el docente Luis Cripa. El taller atiende alumnos de la escuela primaria, de la escuela de acá en la que estamos insertos, y por la noche tenemos una comunidad de estudiantes adultos que hacen justamente un taller de mimbrería. Estos talleres son para niños mayores de 14 años y para adultos. Estamos trabajando hace 10 años en lo que tiene que ver con la educación vial, y particularmente dos años atrás comenzamos a dedicarnos un poco a lo que es la educación vial inclusiva y el trabajo con escuelas especiales para atender un poco a la problemática de los chicos que tienen diferentes discapacidades para, por lo menos, lo que hemos hecho en algunos años es poder producir algún tipo de material, el sistema braille con la ayuda de la UNL, y todo lo que tiene que ver con la educación vial para que, digamos, cuenten con las herramientas mínimas y necesarias que una escuela primaria como la nuestra les puede acercar. Digamos que el tema de la bicicenda, justamente lo que tiene que ver con la salud y el medio ambiente, es muy positivo, también con el hecho de descomprimir el tránsito, un poco de lo que es el microcentro en este caso. Nosotros no hemos tenido, nunca nos han consultado el hecho de la instalación, por ejemplo, de una ciclovía en la puerta de la escuela, que si bien nunca estuvimos en contra de la instalación, ni estaremos en contra de la instalación de una ciclovía, creo que hay temas, algunos aspectos técnicos que hay que tener en cuenta, como el hecho de colocar una ciclovía en el ascenso y descenso de los alumnos, por ahí complica. En este caso, particularmente acá en la puerta de nuestra escuela, nos complica bastante lo que es la ciclovía. Pero bueno, es un paso muy importante, hace a una ciudad moderna también, a una ciudad inclusiva, y bueno, creemos que es muy positivo en ese sentido, solamente a veces cuestionamos que hay que participar a todos los actores en estos casos, y por supuesto a las escuelas, que es fundamental. Se fomenta el uso de la bicicleta, que por supuesto digamos que es muy bueno, pero justamente como vos decías, tiene que ir de la mano con un conocimiento de lo que es la normativa, porque fomentar el uso de la bicicleta, para que los papás traigan a los chicos a la escuela en bicicleta, justamente va en contra de lo que es la normativa, la legislación, y que seguramente es un tema a conversar, porque lo que la legislación aporta es justamente el cuidado de la persona. Todos sabemos que si ocurre un incidente vial entre un papá y un nene que va en una bicicleta, y tiene algún tipo de incidente con un auto, seguramente que el niño va a ser el que salga más lesionado. Bueno, son temas que hay que poner en agenda, que hay que conversarlos, obviamente nosotros no somos especialistas, somos docentes que por supuesto nos interesa lo que es la ciudad, y en este caso lo que es la seguridad vial. Pero bueno, hay que ponerlo en agenda, y seguramente para fomentar esta iniciativa se tienen que tener en cuenta las investigaciones pertinentes, convocar a especialistas para que, bueno, si hay que cambiar la reglamentación, habría que cambiarla según los pasos que hay que seguir. Pero bueno, por ahí a veces esto de fomentar lo que es el uso de la bicicleta trae este tipo de contradicciones. Un menor de 12 años no puede andar en bicicleta, y por lo que dice la normativa, como no puede andar por la calzada, tampoco puede andar por la vereda. Entonces, ¿dónde andan los chicos en bicicleta? Nosotros a nuestra edad no teníamos este tipo de problemas, podíamos andar libremente por cualquier lado, pero bueno, ahora como se ha ampliado, digamos, la cantidad de vehículos, es como que los chicos están un poco desprotegidos, y no tienen los lugares como para poder desarrollar estas actividades. Qué interesante resulta que diferentes instituciones educativas abracen esta problemática medioambiental. La escuela San Roque por un lado, el taller de producción manual 11 de septiembre por el otro, y nos quedamos un instante más en este taller y con el testimonio de Luis Cripa. Porque además de este proyecto de educación vial, tienen otro, quizás para el común de la población más vinculado con el ecológico, aunque los dos tienen que ver. Este que nos va a contar ahora tiene que ver con las energías renovables, con la educación para poder fomentar energías sanas, energías limpias, energías renovables. Y vuelve a demostrarnos una vez más que los jóvenes, como franja etaria de la sociedad, están mucho más concientizados sobre estas cuestiones ambientales. Bueno, siempre tratamos de buscar actividades y temáticas que puedan entusiasmar y motivar al chico para que la apropiación de los contenidos sea de una manera más atractiva, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, ya hace más o menos el primer trabajo que hicimos con energía solar fue hace ya 15 años, y bueno, no sabíamos muy bien cómo trabajarlo, pero bueno, el entusiasmo estaba. Comenzamos por comprar un panel fotovoltaico y luego a empezar a hacer experiencia en lo que era la transformación de la energía solar en energía eléctrica. Y bueno, los contenidos correspondientes al área de tecnología, de educación tecnológica, que a veces nos permitían trabajar con lo que eran motores y ese tipo de funcionamientos, bueno, empezamos a utilizar la energía solar para alimentar precisamente ese tipo de motores. También trabajamos lo que tiene que ver la energía solar con lo que es la energía calórica, la fabricación de hornos y cocinas solares. Bueno, obviamente eso tiene un impacto a los chicos. Poder cocinar en lo que es el sol propiamente dicho, yo hoy le contaba anteriormente que habíamos cocinado guisos en el horno, y bueno, todos los beneficios que trae que eso, más que nada en lo que es generar una conciencia en el tema ambiental. Si bien es una escuela que no cuenta con un espacio verde, hemos trabajado lo que es el cultivo sin tierra, hemos trabajado con los chicos lo que es los sistemas de riego con el aprovechamiento del agua de lluvia. Así que bueno, tratamos dentro del espacio que estamos, digamos, en el centro de la ciudad, y tratamos de tener lo que podemos, fomentar este tipo de actividades. Nosotros hemos participado en muchas exposiciones también, y fuimos siempre rotando los alumnos, participado en ferias de ecología, en concursor, como hoy les contaba, en ferias de ciencias, y bueno, es como que, digamos, todo lo que tenga que ver el trabajo con proyectos, donde los chicos se sientan partícipes de la solución a una problemática, seguramente que van a estar mucho más motivados que trabajando contenidos abstractos dentro de un aula, donde solamente tienen que utilizar el manual y la carpeta. Digamos que acá estamos aprendiendo de otra manera, estamos aprendiendo justamente aplicando todos estos conocimientos, y bueno, y con pequeñas acciones que también van haciendo que el planeta funcione de una mejor manera. Digamos que la educación ambiental es uno de los ejes transversales de la currícula santafesina y nacional, y bueno, en las escuelas trabajan lo que es la educación ambiental, pero bueno, por supuesto que hay escuelas que han apropiado más esos contenidos, y lo trabajan de una manera un poco más comprometida, y bueno, otras seguramente están en unos primeros caminos, y bueno, la idea es que estos temas puedan dirigir lo que es la educación. En realidad lo que hay que tener siempre en cuenta son los intereses de los chicos, y bueno, el contexto, obviamente, la educación ambiental tiene que ver con lo que es el contexto y el trabajo en territorio, y bueno, seguramente cada escuela tiene su problemática ambiental, y bueno, es muy importante que desde chicos ya se les pueda fomentar esa cultura del cuidado del medio ambiente. Nosotros somos de una generación donde comer un caramelo implicaba tirar el papel en el piso, y bueno, se ve que los chicos en muchos casos ya eso lo han apropiado, y saben que a lo mejor un papel en el piso puede, un papel a lo mejor en el piso no, pero millones de papeles en el piso seguramente traen una complicación ambiental, y en ese sentido hay un cambio de actitud en estas nuevas generaciones, que bueno, nosotros antes a lo mejor, al no conocer el problema ambiental, o porque había otros medios de comunicaciones que no eran tan masivos como ahora, creo que no teníamos tanta cultura en ese sentido. El mismo entusiasmo de los chicos se traslada a la familia, en el caso de lo que es la educación ambiental y también lo que es la educación vial, digamos que los chicos al comentar, y nosotros somos una comunidad que acostumbra a participar a los padres, así que están invitados a eventos, comparten actividades, hemos viajado muchas veces por cuestiones de proyectos de la escuela, hemos viajado dentro de la provincia y fuera de la provincia, también nos han acompañado padres, así que digamos que hay un apoyo y un compromiso importante en ese sentido. Un gracias muy grande también al taller de educación manual 11 de septiembre, que nos demuestra que lo ecológico está vinculado con la calidad de vida, porque de eso se trata, ¿no? La columna vertebral de estos dos proyectos que nos contó Luis Kripa, tienen que ver con eso, la concientización, la educación, la vinculación con lo ambiental y nuestra posibilidad de una mejor vida, de una mayor calidad de vida. La segunda luz del semáforo, la luz amarilla, esa información, esa noticia que tiene una parte buena y una parte negativa, nos traslada, Fernando, a Neuquén, donde una joven, concientizada, decidió frenar a una topadora y su muro, su barra, fue su propio cuerpo, ¿no? Exactamente, ella se posó frente a esta excavadora que se quería poner en ese momento a extraer árboles y lo tomamos como una luz amarilla, ¿por qué? Porque es la buena acción de la joven, pero es un punto de inflexión. Paramos un poquito ahí, porque también tenemos lo malo, que es que están queriendo arrancar árboles de muchos años de edad también. Una vez más, la voracidad de algunos individuos y la bondad de otros. La segunda luz del semáforo, la luz amarilla. El llamativo hecho ocurrió en el barrio San Lorenzo de Neuquén, donde se llevaba a cabo la poda y eliminación de algunas especies arbóreas de la cuadra de la joven. Melina, de 21 años, se sentó frente a la máquina para impedir que sigan trabajando. Según relató, al despertar observó que una pala acabadora estaba quitando los árboles que había plantado su padre en el boulevard. Por esta razón, decidió frenar el trabajo de la máquina para preservar el espacio verde, con el cual tiene un lazo emocional. Melina decidió quedarse allí sentada, a pesar de que le explicaron que los árboles deberán ser quitados para poder realizar una obra de desagüe. Mientras tanto, los obreros detuvieron sus tareas a la espera de una solución a la situación. Una vez más nos muestra a veces la incoherencia del discurso político, ¿no? Exactamente, porque en esta ocasión, como en muchas otras que seguramente nosotros hemos visto, se quiere eliminar árboles para poner una cloaca simplemente. Directamente lo extraen y la chica incluso estaba más preocupada también porque su padre fue quien plantó estos árboles. Vaya si es importante en un país como el nuestro que quintuplica la cantidad de deforestación que tiene en el mundo. Por eso estas iniciativas que son granitos de arena, vaya si son importantes. Son esas quijoteadas que muchas veces nos parecen importantes mostrar. De esta manera cerramos nuestro segundo bloque del programa. Nos queda mucho más. Pequeña pausa y ya volvemos. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno Con la programación más completa y al mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tur.ar O en la revista de cable video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM La fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.